La verdad que era una buena oportunidad, pero bueno no hicimos buen partido, fue un partido difícil donde creo que ellos tuvieron la pelota, tienen jugadores para hacerlo y bueno vamos con la mano vacía y otra vez arrancar de cero y bueno ahora hay que laburar dentro de todo lo mejor posible para llegar al partido defensor de la mejor manera ya que tenemos una fecha libre nos pasa eso que por ahí cuando no tenemos la pelota nos llegan mucho pero bueno son cosas que debemos corregir y cosas que se pueden corregir y que en este momento hay que estar lo mas tranquilo posible porque por ahí se le damos importancia a las cosas que vienen de afuera y toda la mala onda que por ahí se esta transmitiendo, no vamos a poder entonces hay que estar tranquilo hay que tratar a los jugadores de sacar esto adelante en la parte futbolística y bueno los otros seguramente después se lo corraran. Yo creo que si que nos falta juego, nos falta volumen de juego yo creo que cuando dominamos la pelota somos amplios dominadores de partidos los partidos que hemos ganado los hemos ganado por mas de 3 goles o por 3 goles entonces hay que darnos cuenta, hay que saber que tenemos jugadores que es para agarrar la pelota y jugar pero bueno hay partidos que no lo hacemos y lamentablemente nos vamos con la mano vacía gracias gracias gracias